¿Quieres recibir tu horóscopo en tu celular? Sin moverte de casa y bien tempranito te enterarás de tu suerte. Solo tienes que enviar desde tu celular de Walter y tu signo al 2111. Envíanos un mensaje de texto con tu signo zodiacal. Recibe todos los días tu horóscopo personalizado en tu celular.